Buen día chicos, bienvenidos a Blogadream. Esperamos que estén muy bien, nosotros sí que lo estamos, a pesar de estar un poco ausente de acá del canal, esta semana que pasó no pudimos subir ningún video, pero ya todo está solucionado y el día de hoy estamos en el pedado. Vamos a ir al hospital a buscar un turno para atenderme con un o dos rinos y también vamos a estar hablando un poquito de cómo está la situación en Cuba. Así que vamos hacia el Calixto García, que es uno de los hospitales más famosos acá, vamos a ver cómo está la cosa por ahí y les estaremos contando. ¡Venga! Vean chicos, esta es la entrada por la parte del parqueo, no vamos de frente porque nos queda bastante lejos y les quiero decir que es como de los hospitales más famosos, tiene muy buena fama, vamos a ver qué tal nos va. Vean que hay bastantes personas en comparación con otros hospitales, pues sí que lo hay, porque he ido a otros y por ejemplo te encuentras 10, 12 personas para acá, así que por todos lados, porque ya les dije, es un sitio donde hay muy buenos médicos y te atienden muy bien. Es quirúrgico y es universitario. Aunque no es que estén muy buenas condiciones. Y ahora iremos a consulta externa a ver si nos quieren dar el turno para las bandas, ojalá y sí. Un detalle que se nos olvidaba y es el nasobuco, aquí hay que usarlo obligatoriamente, para que lo sepan. Y estamos medio perdidos, llevamos rato preguntando en varios lugares y nos dicen, es aquí, no, es allá. Entonces todavía estamos buscando, porque estos lugares inmensos. Exacto, y ahora tenemos que ir a otro edificio para ver si ahí le dan el turno a banda para el otorrino. Ya que aquí nos dicen que no, pues es una especialidad. Eso yo lo veo muy mal, deberían como en un solo sitio dar todos los turnos y ya así como que no te sientes tan abrumado. Porque a eso sumanle que hay tremendo sol, el tema del transporte, que es un punto bastante complicado en estos tiempos. Pero bueno, no hay de otro. Fíjense, justo lo que les decía, este sitio obviamente tiene lugares en reparación, no es como un hospital que funciona al 100. Y bueno, ojalá y sí los habiliten porque hay mucha necesidad. De hecho, en medio del COVID las personas las mandaban hacia unos albergues porque no habían como en los mismos hospitales. Y fíjense, todo eso sí que lo pueden reparar. Chicos, un dato relevante a tener en cuenta y es que hace unos días estuve hablando con una de mis mejores amigas, que ella es doctora, y me estuvo diciendo que actualmente en Cuba, o sea en Cuba no, en La Habana, tenemos prácticamente una sola ambulancia para todos los municipios. Es algo loco, de momento hay una urgencia y puede que la ambulancia está ocupada y nada, saben cómo es la situación. Y creo que eso lo deberían mejorar, no invertir tanto en carros de policía y en cosas que al final de la jornada no contribuyen al bienestar del pueblo en absoluto o hacerlo de una manera más equilibrada. Fíjense, este es el sector de los otorrinos, vamos a ver qué tal nos va. Y fíjense en la cantidad de personas que hay para atenderse acá en esta consulta y es que no hay de otras, señores. Como la salud es pública, no tienes otra opción para atenderte de forma privada y más rápido, así que es lo que toca. Y bueno, Panda está pidiendo el turno, como saben, todo es un papeleo, burocracia, le han dicho que quién es la doctora, no sé qué. Vamos a ver si tiene suerte, si se lo quieren dar, porque ha pasado que en otras ocasiones vas al hospital y pues al final no resuelves, te mandan a otro y pues ya estamos como bastante acostumbrados a esto. Esto es bien lamentable, fíjense en ese señor, se ve que es una persona mayor, está ahí desmayado y pues nadie viene a socorrerlo, qué fea situación la verdad. Y lo que acaban de ver del señor es muy común que pase por una cuestión de que te dicen no hay disponibilidad en este momento, quizás no hay, no sé, en una sala en donde se le pueda atender, no tienen el recurso, eso es muy común que pase. Desgraciadamente estamos expuestos a eso porque al ser un país tercermundista es muy fácil echarle la culpa, va, por ejemplo, a Estados Unidos y decir es un bloqueo económico donde los insumos no son suficientes, en donde no tenemos las máquinas o las condiciones y al final quien termina pagando eso pues es el pueblo, que somos los perjudicados en todo momento. Y esto es irrisorio, encontrarte el cartelito en cada hospital cuando el sueldo no alcanzaría para pagarlo. Chicos, he de decir que creo que esta es la primera vez que tengo suerte a la hora de sacar un turno acá en Cuba, me dieron el turno para pasado mañana a las 12 del día y siento que es algo, no sé, es que pasa, es algo bueno y que pasa una vez cada mil años. También he de decir que yo tuve que decir que venía del Instituto de Neurología porque no me querían atender porque soy de un municipio más lejano de aquí, o sea del Cotorro, y entonces tuve que decir que me atienden en el Instituto de aquí cerca y incluso a la referencia de la doctora, que es una doctora bastante importante y ya con eso creo que también ayudó. Lo bueno es que resolví. Y chicos, hay una cosa que tenemos que aclarar y es que muchas personas confunden la palabra público con gratis. Que la salud en Cuba sea público no significa que sea gratis. Y es que no lo es. Ahí pueden ver donde ellos aclaran como que todo cuesta y que como es un sacrificio para el gobierno, pero es que imagínense con los sueldos absurdos que tenemos acá, si te van a cobrar por una consulta o si te van a cobrar por educar a tus hijos, pues mejor no vivas porque no vas a tener los recursos para sostenerte. Entonces me parece que eso está de más, que en cada hospital te estén como diciendo. Machatando, recalcando que la salud a ellos les cuesta. No, a ustedes no les cuesta. Les cuesta al pueblo. Nos cuesta a nosotros porque quien trabaja es el pueblo y no te pagan. Quiere decir que con lo que a ti no te pagan, ellos van auspiciando. Es un impuesto. Claro. Pero de hecho les digo, miren qué cosa tan curiosa. No digo que no te vayas a enfermar, eso es parte de la vida, pero hay gente que sin enfermarse ahí está pagando impuestos. Incluso personas que ni tan siquiera tienen familia en Cuba que dicen, bueno, es para su familia también. Y bueno, así son las cosas y no hay de otra más que soportar, ya que es lo que nos ha tocado y espero que no nos quede mucho tiempo más acá. Incluso hay personas que trabajan, lógicamente, para el gobierno y cobran estos sueldos súper miserables y le están pagando la salud al que no trabaja, porque quien no trabaja también recibe esta salud supuestamente gratuita sin dar un paro en el agua, como quien dice. Y chicos, ya estamos aquí en el segundo día. Hoy por fin es el día de la consulta. Con suerte, no hay casi nadie aquí. Estamos esperando, vamos a ver cómo se desarrolla. Luego les diré cuando saque de la consulta qué me dijo la doctora, qué debo hacer y les contaré un poquito acerca de mis problemas de salud para que también sepan algo de lo que está pasando conmigo. Y nada, porque dentro no se puede grabar. Pues es muy raro, pero hoy no hay casi personas para atenderse. Y bueno chicos, ahora salimos un momento, porque a Panda lo mandaron a hacerse un examen. Se llama audiometría. Es para ver si a raíz del vértigo periférico que no les he contado, que es una enfermedad que afecta al oído, he ido perdiendo audición y por eso lo mejor es que los mareos pueden ser más frecuentes. Porque en el oído hay un nervio que tiene que ver con el equilibrio. Entonces ahora le van a hacer el examen y luego tenemos que regresar al mismo sitio a ver qué dice la doctora finalmente y entonces ver qué tratamiento le ponen. Y ahí está Panda en medio de la consulta. Esperemos que todo esté muy bien. Le están haciendo la prueba para ver si todo está correcto con el sistema auditivo. Esperemos que sí. Y chicos, esta es la cara de una persona que le acaban de decir que oye perfectamente. No tengo problemas de audición, pero me remitieron a otro hospital para ver por qué la razón del pitillo y del vértigo y ver si me continúan con el tratamiento que la neutróloga me puso en un principio, que es una medicina, un antidepresivo que se llama amitritilina, que ahora mismo me está haciendo más mal que bien y entonces ellos tomarán la decisión de si lo sigo tomando o no o qué tratamiento ponerme. Yo sinceramente estoy bastante satisfecho porque lo hemos recetado todo bastante rápido. Lo que sí me molesta un poco es el peloteo de que te dicen aquí no, allá no, tienes que ir con otro. Y llevamos meses en esta gracia. Ustedes solo han visto una pequeña parte de todo lo que he estado pasando con respecto a mi problema de salud y se los quería compartir porque siento que ustedes también que han estado con nosotros en todas nuestras aventuras más felices, en las no tan felices, también merecen saber un poquito de lo que pasa en nuestras vidas. Y bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Como ven estuvimos resolviendo algunos asuntos de salud de Panda, pues hasta ahora todo bien. Ahora tenemos que ir a otro hospital. Ya se los hemos contado en otras ocasiones que prácticamente todo aquí funciona así. De un sitio a otro, el papeleo, la burocracia, te mandan pa' aquí, luego pa' allá y en fin, pierdes muchísimo tiempo, pero es lo que toca hacer por una cuestión de salud. Si les gusta este tipo de videos así, un poco más personales, de nuestro día a día, pero basado en lo que nos tocó hacer en estos días, o sea, a modo de blog, no a modo de contar ni a modo de documentar. Si les gusta este tipo de videos, déjalo en los comentarios y próximamente les estaremos haciendo más videos así tipo de vlogs de nuestra vida, un poquito más personal y privada. Pongan un like, un corazón, compartan y esperen muchísimo más contenido, que les va a encantar. Y si no estás suscrito al canal, no olvides suscribirse, que es muy importante. De esta manera nos estarías apoyando un montón para ver si por fin llegamos a los mil suscriptores. Muy pronto. Bye. Bye.